Mi sueño cuando era pequeño, se preocupó yo en el corazón Sigo en aquel momento, si eres parte de esa parte Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo Mira Sofía, si en tu mirada sigo, si en tu mirada sigo Dime Sofía, como te miro, dime, como te miro, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, si en tu mirada sigo, si en tu mirada sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, si en tu mirada sigo, si en tu mirada sigo Dime Sofía, como te miro, dime, como te miro, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, si en tu mirada sigo, si en tu mirada sigo, si en tu mirada sofía Y por qué no me dices la verdad Sigo, cintura, si en tu mirada sofía Y por qué no me dices la verdad Sigo, cintura, si en tu mirada sigo, 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 dime Sofía Dime Sofía, como te miro, dime, como te miro, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, si en tu mirada sigo, si en tu mirada sofía 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 Sofía